Carlos, ¿Tú qué harías si en un sueño ves que alguien va golpeando al maestro? Ovidio, yo lo defendería Perdóname señor, porque cada vez que duro de ti Es un golpe que le doy a tu corazón Yo sé muy bien que tienes la razón Que nuestra relación se ha marquitado por mí Que aún tengo cosas malas aquí en el corazón Y que ya no puedo seguir así Llorando amanecí porque soñé Que un hombre te azotaba sin piedad mi señor Yo quise ver su rostro pues quería conocer Quién era tu verdugo, tu agresor Sentí rabia y quise defenderte Y evitar que aquel te violentara Yo quería enfrentarlo con mi fuerza Quería golpearlo con mis manos en su cara Y qué sorpresa grande cuando yo miré a tu rostro Y vi cara a cara al que golpeaba a mi señor Y yo caí de rodillas y el llanto inundó mis ojos Porque aquel verdugo despiadado era yo El señor me dijo tú me azotas cuando dudas Cuando amas al mundo y su placer es más que a mí Cuando no buscas mi voluntad sino la tuya Cuando no valoras todo lo que he hecho por ti No sigas así Ven a mí, ven a mí Ya no sigas así Y qué sorpresa grande cuando yo miré aquel rostro Y vi cara a cara al que azotaba a mi señor Yo caí de rodillas y el llanto inundó mis ojos Porque aquel verdugo despiadado era yo Aquel verdugo era yo Mis amigos, Carlos Morales, Pedro Pereira y los hermanos Ercila Punta de Lanza En Barranquilla, iluminada Mola y Tomás de la Rosa Y en Ocaña, Mérida Sánchez Yo sé muy bien que tienes la razón Y que yo con mis hechos me he alejado de ti Que soy indiferente cuando escucho tu voz Que tu presencia no la siente en mí El sueño me mostró la realidad La triste realidad que estaba viviendo yo Que aparentaba ser pero la pura verdad Es que yo no era nada mi señor Me sentí tan triste y tan culpable Que lloré, 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 lloré Al mirar la cara del infame Que te azotaba sin piedad nudo quedé Y qué sorpresa grande cuando yo miré la cara De aquel que azotaba con violencia mi señor Yo caí como muerto y se me fueron las palabras Porque era yo mismo el que golpeaba a mi señor Me miró y me dijo tú me azotas cuando mientes Cuando te avergüenzas, cuando reniegas de mí Cuando dudas que yo soy aquella torre fuerte Esa roca eterna donde debes construir No dudes de mí Ven, 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 ven Ya no dudes de mí Qué sorpresa grande cuando yo miré aquel rostro Y vi cara a cara al que golpeaba a mi señor Y yo caí de rodillas y el llanto inundó mis ojos Porque aquel verdugo de piedad no era yo El Señor me dijo tú me azotas cuando dudas Cuando amas al mundo y sus placeres más que a mí Cuando no buscas mi voluntad sino la tuya Cuando no valoras todo lo que he hecho por ti No sigas así, ven a mí, ven a mí Ya no sigas así Gracias por ver el video